Bienvenidos de nuevo a Pelis Extrañas. Hoy os traigo una película de terror y misterio del año 2024 titulada Inmaculada. Vienen spoilers así que mucho cuidado. La historia comienza y vemos a Cecilia, una monja estadounidense siendo registrada en la aduana. La joven le pregunta al oficial si el proceso se va a demorar mucho ya que esa misma noche tiene que tomar sus votos monásticos. El oficial le dice que es un proceso estándar cuando alguien llega sin billete de retorno. Además le pregunta si está aprendiendo italiano, a lo que la chica le responde que lo está intentando, pero que es muy difícil. El oficial además insinúa que ella es muy joven y muy guapa como para llevar una vida de castidad, a lo que ella le responde que ya ha tomado su decisión. Finalmente le sellan su pasaporte. Cecilia llega a la estación y allí le está esperando el padre de Ako, que se disculpa por haber llegado tarde. Se sube a su coche y el hombre la conduce atravesando un remoto pueblo de la campiña italiana hasta el convento. Cuando llegan, Cecilia se queda impresionada al ver su nuevo hogar. Allí la recibe la madre superiora, que halaga los rasgos físicos de Cecilia, diciendo que parece que los ángeles la han traído directamente desde el cielo. Además le dice que estaban esperando su llegada ansiosamente. Sin embargo, Cecilia no entiende nada de lo que le está diciendo, ya que no habla italiano, y solicita a su acompañante, la hermana Isabel, que le traduzca sus palabras. La madre superiora le ordena a Isabel de forma ruda que le muestre todo a Cecilia, ya que tienen que continuar con todos los preparativos para la ceremonia de esta noche. De camino, la hermana Isabel le habla de la historia del convento, Nuestra Señora de los Dolores. Le dice que fue fundado en el siglo XV, y que es un refugio para las hermanas mayores antes de su transición al cielo. Aquí le comenta que está construido sobre unas catacumbas, pero que está prohibido acceder allí. También le dice que la muerte es parte de la vida cotidiana del convento, ya que tratan con hermanas que están en cuidados paliativos. Finalmente, llegan hasta su habitación, y le dice, de forma cortante, que aunque pueda parecer romántico, la vida en el convento es dura, física y emocionalmente, y que debe estar preparada. En este punto, le dice que puede dar marcha atrás, y no tomar sus votos esa noche, y que Dios la perdonaría. Sin embargo, Cecilia le dice que está preparada, y que ya ha tomado su decisión. A continuación, vemos a la hermana Gwen, su compañera de la habitación de al lado. Esta chica la saluda con un tono mucho más amigable, y se ofrece a ayudarle con todo lo que necesite. Después, vemos como Cecilia se coloca sus hábitos de monja, y como todas sus compañeras, se dirigen a la ceremonia de toma de votos. Al acceder a la capilla, todos están expectantes, y conocemos al padre Tadeschi. Este le dice que todos se sienten muy bendecidos por tenerla allí. Seguidamente, vemos al cardenal Franco, como recita las oraciones para Cecilia. La chica toma sus votos, y después besa su mano. Más tarde, el padre Tadeschi tiene un acercamiento hacia Cecilia. Él le dice que tiene una carrera en biología, pero que después renunció a ella para pasarse a la vida monástica. Cecilia le confiesa que ha dedicado su vida a la fe cristiana, debido a que cuando era pequeña, tuvo una experiencia cercana a la muerte. La chica cayó a un lago congelado, y estuvo a punto de morir. Sin embargo, como Dios le salvó la vida, ha decidido dedicar su vida a él. Más tarde, vemos que Cecilia se encuentra a una de las monjas mayores tirada en el suelo boca abajo. Cuando la va a socorrer, ve que no tiene cara, y cuando se da la vuelta, la madre superiora la sorprende. Aquí le dice que no se asuste, que muchas de las monjas están muy mayores y que tienen deficiencias cognitivas. Después, le pide que le acompañe para ver lo que hay en el altar. Aquí le muestra un gran clavo oxidado, y le dice que fue uno con los que crucificaron a Jesucristo. La impresión por ver esto, hace que Cecilia pierda el conocimiento. Después vemos que está frente al padre para confesarse. Sin embargo, vemos que el hombre cada vez está más lejos. Y cuando Cecilia se acerca para ver qué le pasa, unas manos la agarran por detrás. Y un grupo de monjas sin cara comienzan a realizar un extraño ritual con ella. Sin embargo, se despierta y nos damos cuenta de que solo era un sueño. En ese momento, vemos que hay una monja muy extraña observándola. Pero cuando enciende la luz, ésta ya no está allí. Al día siguiente, vemos cómo se desarrolla el día a día del convento. Su trabajo consiste principalmente en llevar a cabo tareas de mantenimiento, cocina y de cuidados paliativos para las hermanas que están más mayores. Por la noche, Cecilia se asusta al ver que la hermana Francesca le corta un pedazo de cabello. Ésta le dice que es una santa y que está allí para adorarla. Cecilia entiende que es un problema de salud mental y la lleva a su cama. Cuando la acuesta, se da cuenta de que tiene las plantas de los pies grabadas con una cruz, como si se los hubieran quemado. Al día siguiente, las hermanas más jóvenes están juntas dándose un baño, cuando de repente Cecilia siente náuseas y vomita. Cuando la llevan al consultorio médico, todos quedan horrorizados al comprobar que está embarazada. El padre Tadeschi, el cardenal, el médico y la madre superiora comienzan a cuestionarla para averiguar de qué se trata. Cecilia asegura que ella es virgen, por lo que todos llegan a la conclusión de que el bebé fue concebido libre del pecado original. A continuación, vemos cómo canonizan a Cecilia como una virgen santa. Le ponen un atuendo eclesiástico y la exponen frente a todas las hermanas, algo que no le gusta en absoluto. Pasan algunos meses y vemos que el embarazo de Cecilia ya está bastante avanzado. Sin embargo, su salud continúa deteriorándose. Durante su chequeo médico, ella insiste en que la lleven a un hospital, pero el padre, Tadeschi, insiste en que está perfectamente y que no es necesario. Al día siguiente, la hermana Gwen sale a su defensa. Y cuando el padre Tadeschi trata de silenciarla, ésta se revela y terminan llevándosela del lugar a la fuerza. Por la noche, un ruido distrae a Cecilia. Y cuando mira detrás del cuadro que se movió, ve que hay un versículo de la Biblia escrito allí. Cuando sale de la habitación para investigar qué está sucediendo, ve que en una de las habitaciones tienen a la hermana Gwen atada a una silla. Y ve cómo la están privando coactivamente de su lengua. Esto horroriza a Cecilia, pero cuando se dispone a gritar, aparece la hermana Francesca y le persuada para que no lo haga. Por la mañana, se oyen los gritos de Cecilia, y vemos que está en riesgo de perder su bebé. De forma apresurada, la meten en un coche para llevarla al hospital. Sin embargo, en medio del trayecto, el padre Tadeschi cambia de opinión. Cecilia trata de huir, pero la logran alcanzar y se la llevan de vuelta al convento, donde le dan una ducha de agua fría. Después la atan a una silla, y el padre Tadeschi la lleva hasta el altar, donde está el clavo de Cristo. Aquí tenemos la tremenda revelación de que el padre Tadeschi es en realidad un científico cuyo objetivo es lograr el nuevo advenimiento de Cristo. Aquí le dice que encontró restos biológicos, como tejido y fragmentos de huesos, en el clavo de Jesús. Un código genético que quiere utilizar para la resurrección, y que fue lo que le inoculó para provocar su concepción. Después la lleva hasta su laboratorio secreto, donde vemos un montón de intentos previos fallidos de lograr la resurrección de Cristo. Además, le dice que donde fracasaron, con ella tendrán éxito. Le explica que abandonó el campo de la genética porque muchas personas discrepaban de las implicaciones éticas de sus experimentos. Sin embargo, aquí en el convento, encontró los recursos y el apoyo que necesitaba para poder llevar a cabo su maléfico plan. Después vemos como el padre de Ako está preparando una cruz incandescente para dejarle una marca en la planta de sus pies, iguales que las que vio en la hermana Francesca un tiempo atrás. El doctor la prepara, y sin más miramientos coloca las cruces en las plantas de sus pies para dejarle la marca sagrada. Después vemos como se la llevan con los pies en alto, sumida en un estado de shock por lo que acaba de suceder. Un tiempo después, vemos que el nacimiento del bebé es inminente. La madre superiora está admirando la ecografía. Sin embargo, Cecilia aprovecha ese momento de distracción y utiliza una cruz para enviar a la mujer al cielo con su esposo Jesucristo. Además, se asegura bien de que llegue sin hacer escalas. A continuación, y fruto del estrés, la mujer rompe aguas. Fuera, vemos que se está desarrollando un ritual. Cecilia toma un rosario y lo coloca en el cuello del cardenal, asegurando con él también el ingreso en el más allá de forma anticipada. Después toma sus llaves y se dirige al laboratorio del padre Tadeschi. Toma un bidón de gasolina y comienza a regarla por todo el lugar. En ese momento, entra el padre y le suplica que no lance el mechero. Después comienza a forcejear con ella. Cecilia logra salir de la estancia, iniciando la combustión del laboratorio con el padre dentro, asegurando también con él un billete solo de ida con destino al cielo. Cecilia escapa horrorizada y, desconociendo el recinto, termina accediendo a las catacumbas, solo iluminada con una linterna. Cuando está a punto de salir, el padre Tadeschi, que había sobrevivido, la agarra por los pies y la arrastra para extraer su creación de su cuerpo. Aquí se nos revela que Cecilia tenía guardado el clavo de Cristo y lo utiliza, ahora sí, para enviar al padre Tadeschi con su creador de forma definitiva. Cuando accede al exterior, vemos que está en un lugar apartado del convento, a salvo. Es ahora cuando, después de bastante esfuerzo, logra dar a luz al bebé fruto de la concepción artificial que había planeado el padre Tadeschi. Sin embargo, a Cecilia no le gusta nada lo que ve, por lo que decide tomar una roca muy pesada y arrojarla con fuerza, cancelando la suscripción de la criatura. No olvides suscribirte y activar las notificaciones si quieres ver más pelis como esta. Muchas gracias por estar conmigo y hasta el próximo vídeo.